Las melodías de The Street, de The Superstar Music, oye. De algo, medio heavy, porque ustedes vayan con un suite a cocinar todo por amor, oye. Creo un sueño despierto, solo con quien tiene que ir, y no hay que yo te tengo a mirar, y que este amor esté rico, sin el tiempo ni le da, todos los niños si queremos, oye. Mi tesoro que ganaré, lágrima por estrella y te la daré, todas batallas por ti las pelearé, y en ella grito siempre yo te amaré, porque eres el tesoro que descubrí, que al ver la luna mi corazón le abrí, le dije que todo esto era para ti, que así marcaba todo tu amor en mí, porque así vivo el sol fuera del dolor, buscando mariposas de otro color, y flores con varón igual a color, porque eres todo lo que me da valor, y es que tú eres para mí, la mujer que más amo y un amor sin fin, de este sueño quiero yo despertar, para ver si es victicio o bestialidad, pero a mí me hiciste un dolor, que tú no estés conmigo dándome calor, que al fin te entrego todo mi corazón, toda suerte del mundo y la bendición. y la verdad que es un solo que una muerte. MÉXIC tail